El Festival de las Cometas promovido por Enlace Televisión en sus 24 años y el Club Infantas tiene muy avanzada su organización tal y como lo explican los directivos de este Club Social. Sí, es una actividad importante, pues la venimos haciendo a través de los años. En esta oportunidad lo vamos a hacer en compañía de Enlace Televisión, que está también cumpliendo años, casualmente ese día. Y vamos a hacer una actividad en conjunto para los afiliados, su familia, y vamos a darle la oportunidad a la gente, o sea, a la comunidad de Barranca Bermeja. Y la actividad para el festival la vamos a hacer en la cancha de grama y ese día pues vamos a tener un día también de recreación, donde vamos a llevar saltarines, vamos a tener una tarima de concurso, es decir, va a ser una actividad completamente recreativa para la familia de Barranca Bermeja. El Festival de las Cometas está programado para el sábado 25 de agosto y se da en el marco de la celebración de los 24 años de Enlace Televisión. El proceso de inscripción, digamos, para el afiliado es de 5 mil pesos por persona, pues, y para el particular 15 mil pesos. Y tiene pues un cupo limitado porque no me alcanzo a imaginar ese día, pues la gente contenta con lo de la elevada Cometa y también por el cumpleaños de Enlace Televisión. Además de eso, nosotros tenemos una entrega de Cometa gratis que la vamos a hacer aquí en Enlace Televisión y otra la vamos a hacer directamente en el club a partir de hoy. Eso pues también es limitado. La invitación va dirigida a la comunidad en general para que participe de este festival que tendrá como escenario la cancha de fútbol 17 de marzo del Club Infantas.